Estoy llegando al Parque Explorer El mismo de siempre Hoy es Barcamp Y bueno, me vine corriendo Ya se comenzó a llover Y la conferencia comienza en 5 minutos La desconferencia dio Y me valió 70 mil Porque me partieron allí Era un prohibido Y bueno En el parque tenemos Escarapela Por allí veo a Fabrica de Cosas Dirigiendo toda la emisión Es que ellos lo operan Es que parceras No les gusta que lo conozcan Pero bueno Este es nuestro combo Nuestros stickers ¿Cómo van parcer? Bien Ahí llegando la gente Dicen que esto después de las dos Va a ser un gentío Que no va a haber por el camino Si lo mismo me decían Que iba a hacer cosecha café en el pueblo Y 28 años no llego nunca Todo lo que hay Es que todo lo que hay es una parranda Todo lo que hay Ahí uno habla lo que le dé la gana Temas bacanos Temas entretenidos La gente participa Yo me imagino con todo lo que hay Es una parranda de televisión Bien comentada ¿Cómo te imaginas que va a ser Todo lo que hay pronto? Todo lo que hay pronto No pues con esa campaña La expectativa que ustedes están haciendo Con todas las fotos de la puerta Que todo lo que hay Que entrevista que en la W Que no sé qué No pues yo me imagino Chévere No pues ya era algo Yo quiero ser presentador A todo lo que hay Sí Imagínate Que va a buscar algo de la puerta Ahí sale siempre el señor En televisión En todos lados Estamos ahí Rotándonos Por ahí Para hacer radio Hacen en la televisión Es que me piden que salga En fin Vamos a ver qué pasa Vamos a ver 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 Una banda argentina Que se llama Los Capres Y el telonero Sé que está Providencia La musa La musa de Puerto Rico Estamos en el parque Exploro Y DJ y no sé qué Ya Y bueno Y tinta buena Hostia Hay una venta de mango No se interesa O sea no lo venden Mango Granizado de mango Mango ¿Conociste? Todo lo que hay Alguna vez en la vida No Bueno ¿Qué te gustaría ver En un web show? Viejas Sí Un strip to say Juan del Camarón De Steve De Steve Un strip to say Sí Un strip to say Ay ¿Cómo? Pero de qué Así en general De lo que sea O sea algo muy relacionado Con Obviamente con los jóvenes Pero más como con La cultura también ¿Qué te gustaría encontrar En un web show? ¿En un web show? Entrevistas a gente Tesa como uno a alguien Sí Es que a veces Que no lo invitan a uno Como que lo dejan Uno a un ladito No mentiras En un web show Gente que en la que uno aprenda Gente que hable chévere Gente como que uno sienta Al prender el internet O el televisor Es el internet Que estamos hablando de web Que uno sienta Que está en la sala de la casa Hablando con esa persona ¿Qué te gustaría encontrar En un web show? No sé Es que la verdad He conocido varios Por acaso de web shows Entonces no sé ¿Cómo cuáles? No sé cuáles No quiero decir nombres Pero ¿Qué me gustaría encontrar? No sé Pues yo creo que Me ha gustado mucho Lo que he visto De pronto como No sé Es que me ha gustado Estoy como Así bien caliente Sí Es el objetivo ¿Qué me gustaría encontrar En todo lo nuevo? En un web show Ampliemos la pregunta No sé Creo que No es que ustedes Lo hacen muy bien ¿Qué me gustaría encontrar? 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 Gracias por ver el video.